Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Samarripa Colmenero, soy investigador de mejoramiento genético del INIFAB en México, al mismo tiempo tengo el honor de ser líder nacional del programa de bioenergía de esta institución. Uno de los puntos principales en el instituto son los recursos genéticos para trabajar y desarrollar variedades de especies bioenergéticas. Es importante mencionar que los recursos genéticos y su diversidad genética que presenten son el factor clave para la formación de variedades con las características que buscamos, sea alto rendimiento de granos, sea alto contenido de aceite o la no toxicidad o algunos componentes que nos interesen formar en las nuevas variedades. En los últimos siete años en el INIFAB hemos trabajado en el desarrollo de variedades, en la búsqueda de variedades que tengan características deseables de Jatrofa Curcas. Después de un programa intenso desde la colecta de accesiones, la formación de bancos de germoplasma, su caracterización tanto química, bioquímica, morfológica y finalmente la caracción molecular, una caracción genética, nos ha permitido hacer selección de mejores materiales. Primero encontrar una gran riqueza genética, una gran diversidad. Después para hacer mediante métodos de mejoramiento formar selecciones materiales élite. Actualmente disponemos de tres materiales que son altamente rendidores con buenas características y que estamos próximos a registrar ante el SNICS en la Zagarpa. Es importante que la investigación tome su tiempo porque estamos trabajando con seres vivos, por la biología de las plantas. Al menos hay que esperar en cultivos perennes como la Jatrofa, hay que esperar los ciclos de selección. En un cultivo perenne, un año o dos años no es suficiente para hacer una selección de un material. Al menos hay que esperar datos que tenemos estadísticos, mínimo tres años en un ciclo para poder hacer una selección eficiente. Entonces es importante tener los tiempos adecuados para que la variedad se forme y asegurar el éxito de éstas en el mercado. Jatrofa curcas es una especie que es originaria de México y tiene su adaptación básicamente a la región del trópico, trópico seco, trópico húmedo. Entonces para América Latina es muy importante el estudio y la investigación de esa especie por diferentes razones. Una que tenemos las condiciones de clima y suelo para su desarrollo y otro factor importante es que Jatrofa curcas presenta un balance energético altamente positivo para la formación de energías renovables y las últimas investigaciones que tenemos de estudio de balance de emisiones de gases de efecto invernadero nos arrojan que podemos mitigar con el cultivo de Jatrofa nosotros podemos reducir hasta 73 por ciento los gases de efecto invernadero. Entonces es una planta que es energéticamente viable y sustentablemente también eficiente.